Música Hola como estan queridos sobrinos Espero que todos se encuentren bien de salud Al igual que toda su familia Hoy les traigo otro platillo para compartirles mi receta Se trata de un filete sol Que también se conoce como filete lampreado O filete rebozado Aquí en Tampico se conoce como filete sol Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar Para hacer esta rica receta Yo aquí tengo dos filetes de trucha Pero puede ser del pescado que a ustedes les guste El jugo de un limón Un diente de ajo grande Tres huevos Una taza de harina Sal y pimienta al gusto Media cucharita de ajo molido Y aceite necesario Es todo lo que vamos a necesitar Empezamos Lo primero que vamos a hacer Vamos a marinar nuestros filetes Primero Con lo que ustedes tengan Con una cucharita Con Con una servilleta Con lo que sea Le van a poner un poquito de jugo de limón A cada filetito Luego le vamos a poner Una poquita de sal Luego pimienta Y luego el ajo Con la brochita Espolvoreamos bien el ajo La pimienta Ahora hacemos la misma operación Por el otro lado Y esto lo vamos a dejar marinar Por media hora Ahora vamos a separar Las claras de las yemas Y así hago con los tres huevos Ya separamos los huevos Ahora Vámonos a la batidora A batir Las puras claras Las puras claras Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a poner la harina en un plato. Lo único que le voy a poner es una poquita de sal. Ya para esto ya prendí mi sartén. Ya paso la media hora voy a sacar del refrigerador los filetitos. Los voy a enharinar. Los dos. Bien, 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 bien. Así, listos están ya. Ahora vámonos a poner el aceite al sartén. Si ustedes usan aceite de oliva también le pueden poner. Ahora vamos a agarrar nuestro pescado. Lo vamos a poner en el huevo. Con una cucharita. Con una cucharita. Vamos bien a... Y lo vamos a poner... En el sartén. Al momento que lo ponemos en el sartén, bajamos la flama de la estufa. Y si por algún motivo en algún lado no se nos llenó, no se nos... No tiene huevo, se lo podemos poner con la cucharita. Lo vamos a cocinar a fuego bajo. Y le vamos a poner los ajos. Para que le den buen sabor a nuestro pescado. Miren, cuando ya se empiece a ponerlo a laditos y de los lados. Ya es momento de voltear nuestro filete. Con cuidado. Miren, ven. Se nos puede... Pero no hay problema. Lo acomodamos. Y miren, ya quedó. Miren, ya quedó. Ya está nuestro filete. Lo vamos a pasar aquí a un plato con papel absorbente. Le voy a poner un poquito más de aceite al sartén para poner el otro. Voy a hacer el mismo paso. Me quedó huevo. Entonces, a las personas que les gusta la cebolla, pueden hacer rueditas de cebolla y meter aritos aquí. Meterlos al huevo y luego al aceite. Y también quedan bien ricos. Otro día les voy a decir cómo las hagan. Bien más extenso. Así queda nuestro filete sol, queridos sobrinos. Miren, yo lo estoy acompañando con una sopa de arroz que ya tengo en mis videos. Aquí les dejo el link. Una ensalada de lechuga y limoncito para que le pongan arriba del filete solo. Y acá tengo el otro. Y se acuerdan que me quedó huevo. Entonces, nada más rebané cebollitas, las metí al huevo y también las amplié junto con el filete. Por si también a ustedes les queda huevo, eso pueden hacer. Espero que les guste, queridos sobrinos. Háganlo. Está bien sabroso y fácil. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, que me den un like. Que me visiten a mis redes sociales, Cocinando con la Tía Cecilia. Y si Dios nos lo permite, nos vemos para la próxima. No se les olvide que Cocinando Alegres y con Amor, todo nos sale mejor. ¡Gracias!